Gracias a Dios, estamos muy contentos como todos los años. Tenemos muchísima cantidad de gente que viene a vernos, así que es un éxito, estamos muy felices. Madagascar es una obra que está basada en la película de Dreamworks, original. Es una obra que habla acerca de la amistad, de la relación entre los amigos y algunos animales del zoológico. Uno carnívoro y uno herbívoro son muy amigos y juntos hacen un viaje. El carnívoro empieza a tener hambre y está a punto de comerse al otro. Y bueno, las cosas de la vida hacen que ellos puedan sobrevivir, sobreponiendo la amistad sobre cualquier otro valor. Gracias a Dios, contamos con un enorme apoyo del municipio desde hace muchísimos años, que nos ayudan de una manera impecable para nosotros, colocándonos afichas, haciendo la difusión, la prensa. La verdad que es un equipazo de la municipalidad que está tras nuestro, constantemente apoyándonos a nosotros y a muchos otros proyectos también de otras obras. Y bueno, tenemos la suerte también de que a cambio de eso nosotros tenemos un teatro muy grande. Entonces, tenemos la posibilidad de que muchos chicos del municipio que no tienen recursos puedan venir a ver teatro todas las funciones. Y contamos con 250 o 300 chicos cada función, que nos da un enorme placer ver las caras de la posibilidad de ver teatro. Estuvo muy buena, muy entretenida, divertida. Los chicos bailaron un montón. Como persona mayor me encantó, me pareció muy lindo el espectáculo y a ella también. Mi personaje favorito fue el Rey Julian. No, me gustó cuando, como hablaba, decía cualquier cosa, que estaba medio loco. La verdad que divertida, Sergio Lombardo lo conocíamos como director y siempre propone cosas muy lindas para los chicos. Re divertida. Los pingüinos y el baile del bote. Divertida, rápida, entretenida, muy linda, espectacular. Por ahora seguimos todos los días de vacaciones de invierno hasta el último sábado. El sábado 28 es la última función, excepto el día domingo que hacemos descanso para el elenco para que la gente pueda reponer un poquito de energía porque es una obra que lleva un desgaste de energía importante.